Hola y vamos a ver cómo sacar la tarjeta SIM del Samsung Galaxy Z Flip 4 5G Para hacerlo vamos a necesitar una llave extractora Ahora tenemos que desactivar o apagar el teléfono Y tenemos que encontrar la bandeja que se encuentra aquí Presionamos ligeramente con la llave extractora la bandeja Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo